¡Aaah! ¡Suscríbete! ¿Pero yo no sé jugar Conte? ¿Cuántas ideas debo decirte? José, eres venezolano, sabes jugar Conte Oigan, ¿sabes qué es lo cagado? Que a mí me han dicho esta, ¿no? Que es ser bueno con el Conte Y es que tengo años que no juego online, ¿no? O sea, no hay... Contra los bots, sí, pero online no voy a jugar hace años El piloto dejando a otro niño en la isla de Edstein ¡Ay no! ¿Por qué me reivindicaba ahí? Pero sí, cagadísimo, ¿no? Oye, y el piloto no le decían nada, ahora que lo pienso bien Creo que deberíamos dejar de verlo Mi waifu, ¿por qué? Solo porque te lo dijo tu psicólogo ¡Mmm! Oye, es cierto ¿Por qué tengo que hacerle caso al psicólogo si solo vas a sentir peor? Eso es una buena pregunta Ustedes comenten ¿En qué opinan? Ustedes en la pubertad Todas sangrientas que se hagan hombres en la pubertad El hombre paja ¡Qué desastre! Pero muy real, señores Muy real ¡Ah mira! Una camiseta del amor ¡Te compré! No cuadra ¡Ya tengo una idea! ¡Si cuadra! ¡Si cuadra! ¡Si cuadra! Ojalá tener una pareja así El 14 de febrero Un mes después ¡Dios mío! El premio a Misato No, no era después de hacer una obra de que fuera más relativa pero no creía que fuera Shindy el padre Así de siempre Así de siempre Antes ¡Ajá! La rarita Después ¡Mmm! No sé ustedes Pero Como que La trama subió de golpe ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Igual No te la declaras Porque te van a rechazar Alguien ¿Por qué siempre usas skin de mujer en el juego? Yo Los mejores Son los encantos femeninos Cierto Está distraído del enemigo Y porque me queda divino la skin Divino Cuando me vuelan No vengan a mi tumba ¿Para qué cojones está haciendo alguien? ¡Ay Dios mío! El que hizo de este cartel Como que era fan de Yetriette ¿No? Porque de otra aplicación yo no encontré ¿Qué grandes las tienes amiga? ¿A cuánto el kilo? Vatos cuando tienen que pedir perdón Por algo que no hicieron Oye Sí es cierto ¿A mí ya me ha pasado? ¿Por qué tengo que pedirle perdón a alguien Por algo que yo no hice? Uff Es terrible el atos Es terrible Yo voy a estar aquí Y traigo algo para que te limpies No toques nada Bueno Mmm Sí, sí Mucho pegamento Mucho pegamento De las manualidades Esas manualidades son de alto impacto señores Así que mucho pegamento Oiga Vinieron a jugar a la play Y no a ver a mi madre La mamá Disculpen chicos Me voy a sacar esto Porque tengo que Joder ¿Sabes qué es lo jodido? Que yo en la casa de un amigo Vi que pasó exactamente esto Y esta es una de las definiciones de por qué no me gustaba cocinar Porque sé que Magato estaba ahí así como así Pues este ahora ya se cocina Increíble, este hombre motosierra ha alquilado a todos estos zombies ¿Será que lo alimenta el odio? No me lo puedo ganar Eres el único con el que hablo Eso es mentira Eso es mentira Es mentira Mucha mentira Cuando te preguntan que voy a hacer el 14 de febrero Voy a ver un video es porno Mmm No sé por qué Pero me identifico mucho El peor día del año Ya me tenés un regalo y ya está en tu habitación Por un momento Claro, claro Puedo ir Para verlo ¿Dónde está mi regalo? Ay Dios mío, ese regalo Es interesante ¿Quién me regala algo así señores? ¿Bien? La beso porque ya es nuestra tercera cita La jueza que me está enfuciando por evasión de impuestos Por lo menos una cita Por lo menos ascuda Tu cita Porque A mí ya me pasó que Que una tipa me iba a ir por un sitio y nunca fue Y después la cabrona baja y comenta Ay, ¿en serio te lo crees? En serio La cabrona baja y comenta Ay, ¿en serio creíste que yo iba a ir? Ay, después por eso no confío en ninguna mujer Si no se baja el calzón el mismo día No sé, no sé Cuando conozco a alguien Que dice que los juegos de Pokémon actuales son mejores que los de antes No me hagas reír Y bueno, honestamente yo no puedo peinar mucho equipo Porque yo no soy fan de Pokémon Así que ni idea A yo me la jale con Big Paparu Y me gustó Dios mío Por favor, no hagan eso No hagan eso Van a terminar en el hospital En el mejor de los casos Pero me te llaman en el peor momento Ah, ahora estoy ocupada ¿Me ocupada qué? Yo quiero saber en qué está ocupada ¿En qué está ocupada? Quiero saberlo Un personaje ficticio Yo todo enamorado Ah, sí Oigo decirlo Pero me ha pasado Me ha pasado Pon la sexta La cita a la calladita del discurso Es la mejor cita de tu vida Si, sean honestos en una cita Lo malo es que vamos a ser honestos Para ser honestos en una cita Tuvo que haber sido la mujer que te invite Porque si Tu la invitaste a ella Ella seguramente te va a rechazar A la primera que seas honesto Así que bueno amigos Este es todo el directo Todo Así que bueno amigos Este es todo El video de memes de hoy Espero que les guste Suscribanse para más videos Y síganme en mi nuevo canal de streamer Sin más que decir Comencemos Digo, terminemos 1 2 2 2 3 4 3 10 5 4 5 9 20 L 13